Antes de comenzar esta lección te quiero contar un dato científico que acabaron de descubrir recientemente Descubrieron por qué los pollitos dicen pío pío Y resulta que los pollitos dicen pío pío Básicamente porque les da hambre y porque tienen frío He terminado No, mentiras, no he terminado Básicamente vamos a continuar en esta lección, en este video Disculpa el chiste, pues tenía que hacerlo Ahora sí, en este video, en esta lección vamos a aprender a tocar Los pollitos dicen pío pío Los pollitos, básicamente Vamos a tocar sobre la tonalidad de do mayor Si la quieres aprender, quieres que sea una de las melodías que vas a aprender Cuando estás ahí empezando Y quieres hacer sonreír a ese niño pequeño, a tu hijo, sobrino O simplemente tú cuando ya te veas tocando algo Quédate y aprende conmigo Hola soy Carlos García, ya lo mencioné, vamos a aprender a tocar los pollitos Vamos a ir de una vez al grano, como dirían los pollitos Bueno, vamos a buscar, vamos a comenzar diciendo que esta canción está Yo la voy a explicar sobre la tonalidad de do mayor En el fondo, ya te vas a dar de cuenta que te vas a aprender la escala de do mayor O sea, vas a aprender dos cosas Vas a aprender a tocar los pollitos y te vas a aprender la escala de do mayor Algo que ya lo vamos a ver más adelante con más detenimiento En este caso vamos a aprender los pollitos por la tonalidad, la escala de do mayor Lo voy a explicar en tres sistemas Para que vayas aprendiendo diferentes formas de leer Y también un día les puedas explicar a tu hijo o a un amigo Cómo aprender a tocar los pollitos Vamos a empezar con el sistema numérico En el sistema numérico, como lo expliqué en aquel video Resulta que si yo hago esto Es 53, ¿cierto? Esto es 40, esto es 42 Esto es 43, esto es 30 32, 21, 20 Entonces, antes de empezar, escucha Y esto lo repites tres veces aproximadamente Vamos a empezar con el sistema numérico El sistema numérico sería 53, 40, 42, 43, 30 30, 32, 21, 32, 21, 30, 30 4 veces 43, 1, 2, 3, 4, 2 veces 42 1, 42, 42, 42 4 veces 40 1, 2, 3, 4 Y 2 veces 53 Sería de la siguiente forma En la tablatura que encontrarás en este momento Lo que sería Dedo 3, quinta cuerda Quinta cuerda Tercer traste Cuarta cuerda al aire Dedo 2, segundo traste Cuarta cuerda Dedo 3, tercer traste Cuarta cuerda Luego dos veces La tercera cuerda al aire porque encuentras un cero dos veces luego la tercera cuerda segundo traste luego segunda cuerda primer traste luego tercera cuerda, segundo traste luego segunda cuerda, primer traste dos veces tercera cuerda cuatro veces dedo tres, cuarta cuerda dos veces dedo dos en la cuarta cuerda segundo traste luego cuatro veces la cuarta cuerda uno, dos, tres, cuatro y terminamos tocando dos veces la quinta cuerda tercer traste con el dedo tres ahora aprendamos las notas para que de una vez vayamos familiarizándonos con las notas del diapasón las notas de la guitarra sería de la siguiente forma do, re, mi, fa, sol, sol la, do, la, do, sol, sol fa, 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 mi, mi re, 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 do, do más adelante haremos esto los pollitos más práctico más práctico hagámoslo más cerca con las notas de la pata amor de luật Música Que la lección te está ayudando en tu camino de aprendizaje, dale click a la campanita, dale click a la campanita Con esto ya terminamos la lección del día de hoy, mi nombre es Carlos García, recuerda suscribirte al canal Y si un día quieres sorprender a ese niño pequeño, a ese sobrino, a ese hijo, solamente toca a los pollitos Te estoy seguro que lo vas a hacer sonreír, o tal vez reír a carcajadas Además que tú también vas a sonreír porque ya estarías tocando una canción, una melodía más Soy Carlos García y te veo en la siguiente lección Música 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 Música